Ya sé que nada es como antes, que ya nada es igual Las perseidas en el cielo, las medusas en el mar La belleza de los días, el orgullo del amor Y tú sabes que es verdad, sabes que es verdad Como tú, no hay dos Como tú, no hay dos Al abrigo de tu espalda, en medio de la multitud En un baile de gigantes, en un plan a contraluz La mecánica de Newton, los latidos de tu voz Solitaria es la flor Solitaria es la flor Como tú, no hay dos Como tú, no hay dos Sabes que quiero tu amor Y tienes que ser tú Tienes que ser tú Tienes que ser tú El sol se cuela en la ventana, en la torre del olvido Terciopelo en la mirada, indefenso como un niño Apasionado, insaciable, soy amante del dolor Escucha, de rodillas te lo pido De rodillas te lo pido Como tú, no hay dos Como tú, no hay dos Como tú, no hay dos Sabes que quiero tu amor Tienes que ser tú 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 Tienes que ser tú